El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a partir de hoy es procesado por asociación ilícita en el caso Pantalla. La Fiscalía cambió el delito inicial de tráfico de influencias. Según los nuevos cargos, Terán, la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, y cuatro exfuncionarios de la Judicatura, se asociaron para manipular el concurso de jueces de la Corte Nacional de 2023, acceder ilegalmente a información reservada, desencriptar el banco de preguntas, y favorecer a concursantes que no alcanzaron las calificaciones mínimas. El fiscal Wilson Toainga relató que Wilman Terán y sus cinco socios delictivos tenían tres objetivos, lograr que Anabel Torres gane el concurso y sea presidenta de la Corte Nacional, alcanzar el mayor número de jueces para gente afín, y pagar favores políticos. Entre los elementos expuestos, presentó la versión de David Guzmán, exdirector general de la Judicatura y ahora procesado. Ese concurso nació con vicios, se desarrolló con vicios, y terminó donde debía terminar, anulado totalmente. Esto debido a la interferencia ocasionada por los egos y caprichos del doctor Wilman Terán, quien solía repetir, si Yalc pudo, ¿por qué yo no? También expuso la versión de José Marcillo, excoordinador del despacho de Terán, quien confesó que vio a un asesor de su jefe haciendo la prueba teórica de Anabel Torres. Según él, ella lo visitaba frecuentemente en el edificio del Consejo de la Judicatura, entraba por el subsuelo. En la audiencia, Terán dijo que el concurso fue transparente y pidió que se revoque la prisión preventiva que pesa en su contra, pero el juez ratificó la prisión para Terán. La prófuga Anabel Torres, quien el pasado jueves salió del país por Guaquillas, y dos exasesores de Terán que ya están presos en la cárcel de Cotopaxi. Otros dos exfuncionarios de la Judicatura se defenderán en libertad cumpliendo medidas alternativas.